En la clínica Erasmo de Valledupar falleció un motociclista que había sufrido accidente de tránsito el pasado 31 de julio en el municipio de Codacis. Se trata de Jason de Laos González, de 32 años, de Becerril, quien perdió el control cuando conducía motocicleta, la cual chocó contra motos sin identificar. Se conoció que el joven inicialmente fue llevado hasta el hospital de Codacis, pero tuvo que ser remitido a Valledupar, debido a las graves contusiones que recibió al caer. En la clínica Erasmo fue sometido a una intervención quirúrgica, pero falleció a pesar del esfuerzo de los galenos. La policía de tránsito practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió hasta la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor.